Muy buenos días, el día de hoy venimos a presentar nuestro proyecto, el Medio Ambiente Smart. Mi compañera es Bartolomé Cuernaza, y San Carlos Vídez, y se han entrado y es su vida. El principal del proyecto es incentivar a los jóvenes del Colegio Mayor del Serio Real a que cuiden el medio ambiente, específicamente el del colegio. Para tener un ambiente sano y limpio. Los jóvenes tienen la importancia de cuidar el medio ambiente. Nosotros estamos en un proyecto para explicarles a ustedes por qué deben cuidar. No solo en el ambiente de precios, sino en el que todo lo sabe. Ella es Marta, y ella es Alga, y somos el carácter de ese momento. ¿Cuál es la importancia de cuidar el medio ambiente? Todo lo que vivimos, todo lo que vemos es natural, y nosotros estamos vivos gracias a ella. Entonces, si no la cuidamos, no vamos a pervivir, porque ella hace que nosotros respiremos, nosotros tengamos comida para vivir. Cuidado de la vida es una actividad que tiene como objetivo mantener el planeta más bien, y que podamos saludar un día. Aceder la asistencia y la salud de todos los seres vivos. Las opciones que podemos hacer para cuidarlo, puede ser, no tirar basura, tirarla en sus respectivos botes, no dejar la llave abierta en el agua, porque no cuando nos cepillamos, y la importancia es para la basura, es de que los desechos, como el plátano, la cáscara del plátano, de la mano, o digamos así, cuando la gente comienza a avanzar o algo, todo eso sirve para un medio ambiente, para una tierra, eso sirve para eso, no lo podemos botar. a las zonas que no quiero creer que generalmente se puede botar. Allí, las rutas, y ya hay plásticos y las distintivas estas de la zona, para poder volver a ser utilizado, y así cuidar más en medio ambiente. Muchas gracias.